El Juliano muy buenas tardes, estamos con DJ William, Willy Miranda, Willy Miranda, que onda que hace acá, pues voy parte del elenco de esta producción, muy buena producción, gracias a Dios, me la estoy pasando bien, este, fui del el que hizo el opening, oh que bien, nervios, si, siempre, siempre voy a ver nervios, yo siempre lo he dicho, cuando dejes de sentir nervios, mejor retírate, buena idea, buena idea, la verdad, porque si, por mucha experiencia que tengas, siempre vas a sentir nervios, por supuesto, de donde vienes, donde has hojado previamente, bueno, este, este, vengo de, yo soy de la zona de Catepec, este, pero mi mayor influencia es en la zona oriente, este, vengo de festivales también, he hecho festivales, este, ahora sí que a donde me viven ahí estoy, perfecto, perfecto, ¿cómo sentiste el público? a gusto, muy a gusto, se la pasaron bien, con mi, mi ser, se la pasaron a gusto, bueno, es lo principal, ¿no?, que, que vengas enfocado a lo que vas a presentar, y la gente se divierta. claro, 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 tú de aquí, ¿a dónde vas?, ¿qué sigue para ti, Willy? bueno, el día de hoy, voy a otro evento, que se llama Industry Ministry, es un evento de Tecno, Tej House y Deep House, va a ser ahí por el aeropuerto, mi set es en la noche, y de ahí voy a otro lugar, es un lugar que se llama Histeria, una de sus vistas, Histeria. qué padre, qué padre, a ver, este programa se llama Hicuria, mándale un saludo a los hincurianos. hola, ¿qué tal?, a todos los hincurianos, gracias por venir, y gracias por la entrevista. al contrario, muchas gracias, qué gusto conocerte. gracias, Willy Miranda, a la orden. Willy Miranda con nosotros, listo, gracias Rick. gracias, qué gusto.